Subir el salario conforme va subiendo la productividad, porque la gente es productiva en México. ¿Saben quién me lo dijo? El director general de Ford me dijo, tenemos la planta más productiva del mundo. Número uno, en Guadalajara, Estado de México. Me dijo, el pueblo más productivo del mundo con ustedes. Si ustedes son el número uno, me pregunté, oye, ¿y usted va a hacer más plantas allá en México? Me dijo, siempre, nunca me han robado la tecnología. Trabajamos muy bien con su gente y estamos felices de estar en México. Entonces, si somos el país más productivo, ¿por qué si trabajamos todo el tiempo en el doctor Lasol no van a subir los salarios? Se hizo una reforma laboral. ¿Para qué? Para que las trabajadoras y los trabajadores tengan mejores salarios. Eso es, amigas y amigos. ¿Tenemos que seguir con eso? ¡Sí!